Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 15 de agosto del 2018, en nuestro segmento de marketing, en la sección de herramientas, el tema que nos convoca ahora es ¿Por qué es vital utilizar un CRM en nuestro negocio? CRM es una sigla en inglés, obviamente para muchas personas posiblemente sea desconocida, lo que significa es Customer Relations Management, es decir, la relación que tenemos con nuestros clientes, administrar las relaciones que tenemos con nuestros clientes. Este software llamado CRM en forma genérica nos va a ayudar a hacer esa gestión efectiva, ya sea de nuestros prospectos, de nuestros clientes. Tiene muchísimas ventajas, las cuales las vamos a ver ahora, que nos van a ayudar en nuestro negocio, permitir incrementar las ventas, tener en una sola base de datos nuestros contactos, nuestros prospectos y hacer un seguimiento de las necesidades que van a tener aquellos prospectos y clientes para poder cristalizar y poder atender de mejor manera a nuestros clientes. En un CRM podemos hacer muchas cosas, registrar todos los eventos, ya sean llamadas, si nos llaman, si les llamamos, podemos agendar citas, podemos hacerles un seguimiento a través de las redes sociales, podemos asignar tareas pendientes luego de alguna visita o algún, por ejemplo, enviar alguna cotización. Dentro de un CRM también podemos realizar lo que son flujos de trabajo. Realmente es muy buena esta opción porque te va a permitir automatizar muchos de los procesos, ya sea que se envíen correos electrónicos automáticamente, que se generen tareas cuando pase algún suceso, en fin. A través de esta herramienta, como ya había dicho anteriormente, podemos manejar campañas de email marketing, podemos manejar campañas de marketing también, integrando con nuestras redes sociales. Podemos también, importante, generar formularios de contacto y es que esos los podemos asociar a nuestro sitio web para capturar información de nuestros prospectos, de nuestros clientes, para que se almacene en una sola base de datos. Otra aplicación muy importante de un CRM es que todas son muy funcionales, ya se encuentran en la nube, podemos acceder a ellas incluso a través de aplicaciones app en nuestro móvil y tener acceso a toda esa información valiosa de nuestra empresa en cualquier lugar en donde nos encontremos. Y recuerden que ahora es mucho más fácil para las micro y las pequeñas, los emprendimientos que recién empiezan, que podamos acceder a estas herramientas que antes eran demasiado costosas y solo las podían acceder a ellas, empresas grandes. Ahora estas empresas como por ejemplo CRM, como Soho, como Salesforce, Victreeze 24, tienen la opción de freemium, que significa que al inicio tú puedes acceder de manera gratuita, incluso para que puedas validar las funcionalidades que tiene el software, las puedas aplicar para ver si te ayuda, si te acomoda, si te sirve. Obviamente no vas a tener todas las funcionalidades hasta que puedas pagar. Incluso tienes la opción de pagar mensualmente o anualmente, también hay una ayuda de un 10 y un 20%, dependerá de la plataforma. En fin, aquí un pequeño resumen de todos los beneficios que te da tener un sistema, un CRM, un sistema que te gestione toda la relación que tú puedas tener con él, los prospectos y los clientes para que puedas conseguir ventas anheladas, que puedas crecer, que tengas toda la información en una sola base de datos, que puedas hacer realmente una gestión valiosa en base a las necesidades de tus clientes. Y si quieres conocer mucho más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Y también invitarte a que visites katiaman.com. Por el momento la suscripción es completamente gratis. Próximamente habrán los resúmenes de estos videos del podcast y sobre todo cursos de emprendimiento, cursos de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. No me queda más que agradecerles por ver estos videos, suscríbanse, activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones porque por tres veces a la semana sacamos videos con contenidos de su interés. Así que bendiciones, un abrazo y nos vemos este viernes. Chao.